Continuando con la explicación de los chicos de semate de noveno grado como asistente Vamos a explicar el numeral 2 que tiene que ver con el 1.7 auto evaluación de lo aprendido Y si no me equivoco se encuentra en el cuaderno de ejercicio de la unidad 5 Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita Ahora, resuelve y marca con una X la casilla que consideres adecuada de acuerdo a lo que aprendiste Sé consciente con lo que responda Como por ejemplo, si los chicos pueden desarrollar el numeral 2 van a marcar la X aquí donde dice que sí Si no lo pudieron hacer, pues ni modo, decía mi abuelito, van a marcar la X aquí donde dice que no Si estuvieron cerca de contestar, entonces van a marcar la X donde dice podría mejorar Y si quieren poner un comentario, pues que lo pongan mi asistente al final Pues no problemen, como decía mi abuelito por ahí Ahora, determino, ojo lo que dice acá, lo vamos a subrayar con un colorcito Que te parece Determino proporcionalidad entre segmentos Bueno, nosotros hemos aprendido de que la equivalencia entre dos razones Es decir, cuando dos razones son iguales Se le llama proporción Ojo a lo que estoy diciendo Se le llama proporción Ahora, luego nos dice Por ejemplo, si la base de los rectángulos Lo que tenemos acá, tanto en este como en este La base de los rectángulos, se está refiriendo a estos dos chicos Son proporcionales a las alturas Nos estamos refiriendo a este chico Vamos a empezar primeramente a encontrar lo que es Las razones entre altura Vamos a poner por acá Razón Entre Alturas Ahora, un chico pudo haber empezado primero con las bases Pero al final es la misma mica con diferente cola No hay ningún problema Lo que sí van a hacer es que al final van a comparar Las razones Y para que sean Proporcionales O sea Vamos a determinar la proporcionalidad Esas razones tienen que ser que Iguales No hay que perder de vista eso Ahora Luego venimos nosotros Y vamos a decir lo siguiente Vamos a empezar primeramente Y decimos La razón Y Como vamos a calcular lo que es en este caso La razón entre altura ¿Qué te parece mi asistente si empezamos El grande Con el pequeño Bueno, entonces estaríamos diciendo En este caso En el grande Del rectángulo que tenemos La altura es 3 ¿Qué? Es 3 centímetros Y el del pequeño ¿Cuánto? Bueno, si no me equivoco Mi asistente Que Ya no mi Que como decía mi abuelito Por ahí va Nos estamos quedando choco No sé si es 15 O es 1.5 Ah Es 1.5 Ya casi no se mira Mi asistente Ajá Y aquí podemos cancelar Aprendimos En la clase anterior Si no me equivoco De que Al cociente de Los números que expresan La longitud de dos segmentos Se le llama razón entre segmentos Esta razón no queda expresada En ningún sistema de unidades Y por esa razón Nosotros estaríamos Cancelando Ahora ¿Qué te parece Si nos acercamos un poquitito Mi asistente? Para que se vea mejor Ahí lo tenemos Ahora Luego Esto es igual A que nosotros Digamos Lo siguiente Tenemos ahí Lo que es En este caso 3 entre 1.5 Y nos vamos a dar cuenta Que es igual a 2 Y La razón entre Alturas Nos da 2 Ajá Hoy vamos a encontrar En este caso La razón Entre las bases Pongamos por acá Razón Entre Bases Ahora Y eso significa Que la razón Le tiene que dar 2 también Para que sean En este caso Lo que dijimos Anteriormente Para que sean Proporción O sea Que la equivalencia Entre 2 razones Es decir Cuando 2 razones Son iguales Se le llama Proporción Y como nos dice El determino Proporcionalidad Es lo que nosotros Estamos haciendo A continuación Ahora Luego Nos vamos a dar cuenta Entonces De que Decimos Lo siguiente Siempre Empezamos Vamos a poner aquí La razón Y vamos Entre bases Estaríamos hablando Primeramente Del rectángulo grande Que en este caso Sería 4 centímetros Lo voy a dividir Entre el pequeño Que es en este caso 2 centímetros Y cancelamos Acá Y nos vamos A dar cuenta De que 4 entre 2 Ese va a ser Igual a 2 Eso significa Que como Son iguales Tanto la razón Entre la altura Y entre las bases Son iguales Que significa Eso Eso significa Que Podemos poner Como respuesta Si nos dicen Si las bases De los rectángulos Son proporcionales A las alturas Bueno Podemos decir Nosotros Entonces Según Lo que nosotros Podamos Vemos Vamos a poner La respuesta Acá De que Son Proporcionales Son Proporcionales Repito Determino Proporcionalidad Entre segmentos Por ejemplo Si las bases De los rectángulos Son proporcionales A las alturas Entonces Son proporcionales Porque las razones Son iguales Ahora Como lo pudimos hacer ¿Verdad mi asistente? Vamos a marcar la X Aquí donde dice Que si Lo pudimos Hacer Bueno Si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía no te has Suscrito a mi canal De YouTube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao